Pero tenemos que abrir nuestro capítulo internacional. Está nuestro capitán Pedro Brieger aquí a la derecha. ¿Podemos andar, Pedro? Tenemos que zarpar, Bill. Perdón por eso de a la derecha, ¿eh? Estás perdonado. Apenas una ubicación. Vamos a Matías Morales desde los Estados Unidos. El fiscal general, Jeff Sessions, está evaluando hacerle caso a Donald Trump y nombrar otro fiscal especial para que investigue a Hillary Clinton por supuestas irregularidades cometidas con su fundación y la venta de una empresa de uranio a Rusia. Mientras tanto, Sessions fue interrogado por el Comité Judicial de la Cámara de Representantes sobre las conexiones entre el equipo de campaña de Trump y el Kremlin. Además, se conocieron los correos electrónicos que intercambiaron el hijo del presidente, Donald Trump Jr., con Wikileaks, lo que lo compromete más en el caso denominado Russia Gate. A su vez, las acusaciones contra el gobierno de Vladimir Putin aumentaron después de que la primera ministra británica, Theresa May, se sumara a las denuncias contra el mandatario por espionaje cibernético, interferir en elecciones y publicar noticias falsas. En otro orden, el Partido Republicano se vio envuelto en un escándalo porque su candidato a senador por Alabama, Roy Moore, es señalado por varias mujeres por acoso sexual, agravado porque en su momento las víctimas eran menores. Tanto el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, como el de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, dijeron que las denuncias eran creíbles y le pidieron que renunciara a su candidatura. Las elecciones especiales en el Estado están previstas para el 12 de diciembre y podrían terminar con una nueva derrota republicana. Bien, Matías, muchas gracias. Algo más de todo esto, Pedro. Sí, porque cuando hablamos de los Estados Unidos, indudablemente tenemos que mencionar al presidente Donald Trump y el presidente Donald Trump estuvo en julio en Polonia y de un discurso muy fuerte respecto del nacionalismo polaco. Y ustedes dirán, pero eso es una noticia vieja. No, muy actual. Porque Europa está conmocionada por lo que pasó este fin de semana en Polonia, donde hubo una manifestación de cerca de 60.000 personas, ¿cómo definirla? Nacionalista, antisemita, pero antisemita de verdad, fascista, nazi, con juicios de valor extremadamente duros en contra de los refugiados, de los inmigrantes. Hablaron de una Polonia pura, blanca, anti-islámica. Ahí vemos las banderas con mucho despliegue de petardos, mucho rojo, mucha bandera blanca y roja. Hablaron en contra de los refugiados. Un país que a pesar de los compromisos de la Unión Europea no ha recibido a ningún refugiado ni de Siria ni de Irak en este último tiempo. ¿Cómo puede ser, Pedro? Me quiero bajar del mundo. Que lo paren. ¿Cómo puede ser que la Unión Europea esté tan preocupada por Venezuela, planteando que no hay que venderle armas a Venezuela, que aislar a Venezuela, mientras esto está pasando en Polonia, donde además la consigna... Con los recuerdos de Polonia. Los recuerdos de Polonia. En Varsovia, donde hubo un levantamiento en contra de la ocupación nazi, para cualquiera que tiene un mínimo de sentimiento antifascista, Polonia fue un símbolo de la lucha en contra de los nazis. La consigna central era queremos a Dios. ¿Qué pasa con el mundo? Porque esta es una derecha espantosa, pero otra, otras derechas, ahora vas a hablar de Chile. ¿Qué es lo que pasa, no? Una derecha espantosa, como vos decís, Víctor Hugo, apoyada de manera directa por Donald Trump. Por eso comenzamos el comentario con Donald Trump. En julio, cuando visitó Polonia, Varsovia dijo que Polonia era un bastión por su defensa de la civilización occidental, en contra de los extremistas islámicos, en contra de los refugiados, como decían en la manifestación este fin de semana. Conmoción, sí, en muchos europeos, pero no tanto por el Parlamento Europeo, que como les dije antes, parece mucho más preocupado por Venezuela que por el rebrote fascista y por 60.000 personas que llegaron de toda Europa a Polonia. Chile y... Y hablaste de la derecha. De la derecha. Y la derecha está muy cerca de ganar las elecciones. Este domingo hay elecciones en Chile. Sebastán Piñera, el representante de la derecha tradicional chilena, de los dos grandes partidos de la derecha, es el gran candidato. Las encuestas lo dan como ganador. Ustedes saben, a mí no me gusta basarme en las encuestas, pero el debate es, ¿ganan en primera vuelta o en segunda vuelta? Bueno, no nos apresuremos. Hay ocho candidatos, la izquierda muy dividida, el Partido Socialista se dividió de la democracia cristiana. Esto le da un plafón importante a Sebastián Piñera, que dijo que en caso de ganar, va a implementar tres reformas muy importantes. Escuchen bien. Tributaria, laboral y educacional. Si alguien se engancha ahora, no estoy hablando de la Argentina, estoy hablando de Chile. Y sí, es el mismo modelo. Que en Brasil, que en la Argentina, que en Perú. Las recetas del famoso Fondo Monetario Internacional, que en su momento, en 1975, Milton Friedman le ofrecía en bandeja a Pinochet. Y cuando le preguntaban sobre la democracia en Chile, Milton Friedman, aquel gurú de los neoliberales, decía, ah, bueno, el tema de la democracia es un tema menor, Víctor Hugo.